En los rincones de viejas casas coloniales reposan, olvidados y carcomidos por el tiempo, instrumentos musicales que en no muy remotas épocas fueron acaso la única diversión de los modestos campesinos, que en las fiestas acudían a las plazas pueblerinas a deleitarse con las alegres interpretaciones de las bandas locales. Bandas que, como la de Guatavita, recuerdan la leyenda popular en ocasiones con nostalgia y en ocasiones con injustificable acento de migrante. La banda de Guatavita, por ejemplo, estaba formada por respetables caballeros, troncos y vástagos de las mejores familias de la región, que encontraron en la música un ameno pasatiempo para matar las horas lentas de la apacible vida provinciana y consiguieron formar un conjunto de méritos innegables pese al reducido número de sus integrantes. Y en las grandes ocasiones, cuando los campesinos abandonaban sus sembrados y engalanados con sus mejores trajes bajaban al poblado, desde el balcón de una de las casas de la plaza principal, la banda contribuía al recocijo general con las notas de la famosa Mirla Blanca y de las muchas otras composiciones de su repertorio. La banda de Guatavita, por ejemplo, la banda de Guatavita, por ejemplo, ¡Gracias! 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 El apacible valle de Guatavita, asiento de la más poderosa monarquía muisca en los tiempos de la conquista, posiblemente no tardará en convertirse en un inmenso lago en cuyo fondo el pueblo que lleva su nombre dormirá para siempre su sueño de aldea sumergida si sus habitantes se resignan a ello. Sobre una colina apacible, pase el blanco rebaño de tumbas del cementerio aldeano, donde reposan, confundidos, el hidalgo del pueblo con el labriego, el menesteroso con el pródigo, el humilde con el soberbio. El día próximo remoto en que las aguas inunden el valle, sólo esta serena y silenciosa isla de los muertos emergerá de las aguas. Un camellón, en otro tiempo sombreado de eucaliptus y obligado paseo del vecindario, comunica el cementerio con el pueblo, que a lo lejos reposa al pie de las colinas, coronado por sus alegres tejados rojos, a los cuales, el pasar de los años, no consigue jamás imprimir su huella. Por los caminos que llevan al poblado, acuden melancólicos e impasibles, pequeños grupos de campesinos, que vienen diariamente, con la esperanza de vender al vecindario, el modesto producto de sus patigas cotidianas. En las calles medio desiertas, es común encontrar hermosas ventanas de barrotes arrodillados, que suenan detrás de sus maderas despintadas y silenciosas, antiguos patios empedrados de guijos o de menudos cantos, en los cuales florecen todavía las rosas, los geranios y los claveles, o se esconden los clásicos comedores de encristalado ceibó de las hidalgas mansiones provincianas, y los desasados albercones donde se recogían las aguas lluvias para las necesidades de la caza. Por sobre los tejados, asoman las cúpulas de la iglesia, remozadas hoy con dudoso buen gusto. Pero en el interior, luce en la nave izquierda, un pequeño altar barroco con incrustaciones de concha y caray, donde se venera la Virgen del Tránsito, y enriquecido además, con un hermoso díptico que representa a San Joaquín y a Santana, obra de los primeros años, del gran pintor santafereño Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. A la sombra de la iglesia, sobre la plaza, campeó en remotos tiempos uno de los muchos ídolos que adoraban los indios en el santuario de la laguna, y que se convirtió luego en rollo para amarrar las bestias de los caballeros que de lejos acudían a la misa dominical. Guatavita es hoy un pueblo solitario y silencioso. Sus casas, típicamente coloniales, de paredes rebosadas en cal, amplios porciones de madera y saguanes donde resuenan los pasos, dan sobre calles anchas y tranquilas, sombreadas por árboles milenarios, o sobre calles rurales, donde la vida se desenvuelve perezosa. Calles que tienen todas un nombre y una pequeña historia de acendrado sabor pueblerino. La calle de María Mila, la calle Caliente, el camellón de los despechados, el camino de la violeta, el camino de los bailadores. Calles, ahora desiertas, por las cuales en otros tiempos pasaban alegremente grupos de gentes en camino hacia los sitios obligados del paseo dominical. Los baños termales, Pozo Azul, Catarnica, las canoas. La riqueza carbonífera de los alrededores pone en el paisaje una nota de reseca desolación. El valle de Tominé es a trechos, mullido mantel de verdura y en su mayor extensión tierra estéril, árida, planicio de roqueña, muy semejante a los secos campos de la mancha castellana, regada solo en parte por las mansas aguas del río Siecha y sus afluentes. Alejándose del valle en que se asienta Guatavita, viene a la memoria sin esfuerzo el último verso del famoso soneto punitivo del poeta gongorino Domínguez Camargo. Aquesto es Guatavita, caminante.